Caminemos por aquel sendero, sendero de la vida en el que te entregaré mi amor sincero Donde no quiero separarme nunca de ti, estar contigo en la buena y en la mala joven leita a ti Suelto a prad y di a ti y que tú seas la mía, ser tu pilar en los problemas y tú la luz de mi alegría Fentando junto de la mano el destino y desafío, no te preocupes yo seré tu escudo Amor mío que te cuide y te protege así a cada instante lucharé por ti Mi vida es como un antiojo enchafe, el sonido de mi trompe es el latido de mi piuque Que te canta al oído como un grillo cada noche y cada calcio una reina rogativa Para que nuestro amor crezca y se fortalezca como raíz nativa Te cale yo voy en tu fácil rompú, al puto hay mí tu fa un cantugno en piuque Te cale yo voy en amor mamuche donde el piuque late al cien Contigo de la mano solo existe alegría amor verdadero, tu dulce compañía Eres mi musa de lo que narro y lo que escribo, que hace vivo el neguén de nuestro más antiguo Porque no es coincidencia que en esta mujer nos hayamos cortado en el camino de loco y finos Chupulio se han complementado con amor, pasión, cariño y ternura Con Guay Chan por defender nuestra cultura Con un furia de lluvia que palpita al ser tu compañía Antú que me delumbra, Juan Belén que me guía en este bello peuma Que no quiero despertar, pues tus dulces labios son los que me llevan a soñar Suave piel canela, sangre mapuche en la vena, mis impulsos de amarte por ti no se frenan Hoy crees lo que anhelo, revelo mi sentimiento y sin miedo Quere lo más hermoso y en mi vida lo que quiero es estar contigo Hasta que seamos chacha y papá y nuestro amor será un pacto hasta la muerte Felipe May Oh, lo hice así Te calé, yo ni, voy en amor mapuche donde el piú que late al cien Hay un robo, hermoso y fiel destino Dibujemos con bellos colores nuestro camino Te calé, yo ni, voy en amor mapuche donde el piú que late al cien Contigo de la mano solo existe alegría, amor verdadero Tu mi dulce compañía Te calé, yo ni, voy en amor mapuche donde el piú que late al cien Hay un robo, hermoso y fiel destino Dibujemos con bellos colores nuestro camino Te calé, yo ni, voy en amor mapuche donde el piú que late al cien Contigo de la mano solo existe alegría, amor verdadero Tu mi dulce compañía Te calé, yo ni, voy en amor mapuche donde el piú que late al cien Yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Gracias.